Hola, soy Juan Antonio Llanes, actor, director, maestro y productor de teatro, cine y televisión. Vengo de Televisa y también voy a estar aquí en Guatemala compartiendo con todos ustedes mi experiencia. Los invito a que me acompañen y estén conmigo en los talleres de telenovela, de producción de televisión, de actuación, de cine, todo esto en Escenarte, Zona 14. Ahí los veo, quiero conocerlos, quiero conocer al talento guatemalteco.